sino lo que significa el mostrar lo que ellos hacen y lo que son en estos pueblos que uno ni siquiera va a conocer. Los invito a los que quieran, hay muchas más historias de muchos más usuarios en Bilorres TV y que pueden ir conociendo sobre Semanera, sobre Artesano, sobre Mitología Chilota y distintos otros usuarios en los cuales ellos también han relevado la importancia que tiene uno el haberse acercado a través de la biblioteca pública a las tecnologías y cómo ellos han mostrado su cultura. Este es uno de los últimos videos también que se ha estado trabajando y que es la señora Aurora, ella es artesanía en Greda, no les voy a mostrar más videos pero ella, en este contenido se puede apreciar cómo ella muestra el proceso de trabajo de la generación de la Greda pero que ha sido un trabajo de transmisión de generación en generación o sea, ella lo aprendió de su madre, su madre lo aprendió de su abuela y sus hijos también lo van a aprender. Entonces, ahí empieza a radicar la importancia en cómo este usuario con la biblioteca y a través de la biblioteca son capaces de generar este tipo de contenidos. Cotas del Bosque es una febrería con entidad local él no es un usuario de la biblioteca, sin embargo él se ha vinculado a través de ella para relevar también su contenido es un contenido maravilloso donde se puede ver que con los mismos materiales que existen en la zona, que es la región de la Araucanía él también va construyendo distintas caverías y las artesanas de Lemuy es un grupo de mujeres del sur de Chile que también se agrupan y difunden su cestería y es un contenido muy enriquecido porque explican todo el proceso con el cual lo elaboran y cuál es su materia prima Desde el año 2006, después del premio nosotros nos dimos cuenta que teníamos referencia que si bien todos los usuarios estaban generando contenidos locales no tenían un espacio visible para ser encontrado es por eso que en el año 2007 se crea un blog, se denominó contenidoslocales.cl el blog buscó relevar y destacar los mejores contenidos locales que habían sido creados en el programa a través de las bibliotecas públicas sin embargo carecía de algo tan importante que a todos nos gusta el que permita comentarios el que permita que el usuario pueda interactuar ¿por qué pasaba eso? porque el blog, si bien era administrado por nosotros los contenidos nosotros los difundíamos finalmente al usuario creador nunca le llegaba el comentario y teníamos que traducirlo por un correo o por el teléfono entonces empezamos a pensar cómo podemos hacer para que ese usuario el que es el dueño del contenido le lleguen los comentarios o las consultas de distintas personas es por eso que el año 2009 el 17 de mayo lanzamos la comunidad de contenidos locales que ya tiene más de dos años que contiene tres ejes principales el difundir los contenidos locales de acuerdo a ciertas temáticas que se van relevando el elaborar un directorio de todos los contenidos que las personas y miembros de la comunidad ingresan y por otra parte el espacio de comunidad o sea, el espacio donde los usuarios hablan no solo de temas culturales sino también de los que les interesa y de lo que en la mañana a ellos se les hacían una pregunta de un problema de la calle mala aquí también hablan de que el perro que le pegaron también habla la gente de su espacio y también se empodera de estos espacios también para poder conversar ¿qué es contenidos locales.cl? que a diferencia de contenidos locales que es un proceso de generación apoyado desde la biblioteca esta es una comunidad virtual integrada por personas que gustan mostrar compartir, conversar sobre las culturas e identidades locales de Chile aquí puede participar gente del extranjero gente de Chile pero lo importante es que queramos aportar en conversaciones sobre temáticas de contenidos de Chile son más de 60 temáticas con las cuales nosotros y los usuarios los miembros de la comunidad han interactuado y han registrado contenidos donde principalmente hay un foco fuerte sobre artesanías pueblos originarios patrimonio turismo poesía es una comunidad llena de poetas también y mucho emprendimiento también al 2011 la comunidad tiene más de 11.000 miembros tiene más de 11.800 contenidos ingresados y las redes sociales tiene más de 2.700 fans y más de 1.800 seguidores en Twitter a lo mejor el número no es tan estrambótico pero sin embargo apelamos un poco a lo que hemos conversado o sea aquí tiene que ver que un poco con no importa la cantidad sino un poco la calidad y que con estas personas también se puedan quienes son miembros también entregan un buen servicio y que se sientan acogidos respecto a analíticos el 78% de las visitas son nacionales hay un 22% que no deja de ser que son vistos todos estos contenidos desde el extranjero estos contenidos son vistos en más de 151 países desde el 17 de mayo del 2009 hasta la fecha y las páginas vistas son más de 1.500.000 páginas los principales usos de la web social entendiéndose de que todo el proceso de generación de contenidos locales pasa por un proceso formativo y de capacitación desde la biblioteca pública hacia su comunidad los principales usos que ellos han realizado y enfocado con los usuarios tienen que ver con las herramientas de blogger con las herramientas de YouTube de Flickr el Messenger sigue siendo un gran uso entre ellos el Facebook y el Twitter tal como les señalaba que para el para nosotros son dos instancias la generación de contenido tiene que ver con trabajar con la biblioteca con la comunidad hay una evolución respecto al uso de la herramienta pero eso también tiene que ver con el desarrollo de competencias que nosotros como programa hemos realizado en ello el año 2009 tal como pueden ver los blogs la llevaban pero cuál fue la gran carencia si bien hubo un crecimiento exponencial en el tema de los blogs es que los blogs requerían de actualización permanente o si no quedaban como sitios muertos entonces de esa manera también nos dimos cuenta de que no servía mucho el que un usuario llegara a tres entradas y mataba al blog entonces para eso mejor convenía que hiciera un sitio web o si el blog estaba sustentado en distintas fotografías mejor era sugerirle hacer uso de galería de imágenes para eso ha habido todo un proceso informativo y que tiene que ver con quien la biblioteca le enseñan a los usuarios ya en el año 2011 la herramienta más utilizada son los sitios web y quien ha tenido un crecimiento exponencial son los videos y esto obedece principalmente que desde el año 2009 se dotó a todas las bibliotecas públicas de una cámara de video con dos finalidades uno el que pudiera hacer registro de las distintas actividades que realiza la biblioteca y por otra parte el que pudiera también hacer un complemento a la generación de contenidos logales entonces como se indicaba el 23% los mismos eran blogs hoy el 38% son sitios web pero los videos son los que han tenido mayor proyección respecto a los usuarios de las plataformas respecto a la participación en las redes sociales si bien nosotros tenemos el tema del Facebook de contenidos locales y también como dividir las redes aquí se usa mucho el de difundir los contenidos y muchos los usuarios lo que hacen es o valorarlo o comentarlo o decir que les gusta y en el caso actual de Twitter los usuarios también se han empoderado a través de las redes sociales el de difundir sus contenidos en distintas iniciativas ya sea para promoverlo o ya sea para participar en distintas campañas este es el caso de Gonzalo Antirillán que tiene un blog de un futbolista y o sea que el mismo difundió conoce el contenido comente y vota en el blog del Gata Cambúa o sea ellos mismos también se han empoderado en difundir no solo de registrarse o ser miembro de la comunidad sino que también sacarlo en las redes sociales en el caso de Emilio Araya Emilio Araya fue uno de los miembros entrevistados en la comunidad y él difundió a través del Twitter su link de la entrevista y él decía o sea que casi le olvidaba de que le había hecho una entrevista y que no lo había publicado y yo leí la entrevista y me gustó mucho y yo le comenté o sea yo le puse de que Maya es el gran trabajo que realiza que tiene que ver con una literatura bien especial lo que más me agradaba es que era parte de contenidos locales que era un miembro más de contenidos locales y él también se sintió muy valorado o sea y creo que eso es parte de la dinámica de que no pasa solamente el ser un contenedor de contenidos sino también el que valorar los contenidos de las personas ya terminando ya como parte de los desafíos y reflexiones el programa de InnoRed ha pasado desde una transición estamos hablando desde el año 2008 que hemos emprendido un camino que el foco del trabajo de la generación de contenidos locales ha dejado de ser la publicación de contenido por aumentar la participación en las redes asimismo en cuanto a herramientas deja de utilizar una herramienta propietaria y lo que hace es usar los distintos servicios web gratis o sea si el usuario quiere usar Wix si el usuario quiere usar Wordpress quiere usar Flicket y casa es libre o sea es libre de usar lo que más le acomode el formato con el cual nosotros trabajamos por muchos años estamos hablando más de 4 o 5 años deja de ser el formato web y se permite que sea cualquier tipo de contenido ya sea blogs fotologs wiki comunidades virtuales etc y lo mismo como concepto o sea el trabajo que teníamos con la biblioteca era como bibliotecas como repositorio de la identidad local y hoy día trabajamos fuertemente en bibliotecas como espacios de conversación con otras identidades esta es una foto desde el origen del programa porque finalmente por más y tal como les decía en la mañana no es que la red lo mueve son las personas y esta red de trabajo se mueve con las personas y sobre todo con la red de bibliotecas públicas sin embargo hay todavía desafíos que seguimos trabajando y en un día a día la participación en las redes sociales y virtuales es un camino largo de recorrer porque si bien puede haber mucha iniciativa y desarrollo de competencia hay cosas que a veces no se logran cambiar que es como se señalaba la Francisca y muchos le hemos dicho que es el tema de la actitud o sea el de estar en las redes es más un tema de actitud que un tema de formación entonces ese es un trabajo también de cuando la gente pierde el miedo a participar y se empiezan a entrar en esta agua en la agua de la 2.0 por otra parte no basta solo con mirar o difundir los contenidos lo más importante para ello y aunque uno no lo crea es valorizarlos el que uno los comente el que uno también los distribuya y los comente a otros amigos y eso también a ellos le genera mucho valor y lo principal y más importante es el fortalecimiento de las redes o sea la biblioteca es quien tiene el poder de fortalecer las redes con la comunidad y que es clave para poder difundir la riqueza cultural no es alguien de aquí el que va a saber lo que pasa en Punta Arena son ellas mismas quienes conocen su comunidad y sus realidades por lo tanto el fortalecimiento de las redes locales es fundamental para poder relevar la identidad local tuve Turismo Tolter es un contenido que subió la señora María Victoria ella es hija de padre babuche y madre chilena y ella subió un contenido sobre un camping turístico y tuve la tuve la gracia tuve la virtud tuve la la estrella de poder conocerlo hace como dos o tres semanas me tocó ir a un terreno para visitar la biblioteca y fue muy muy bonito así como decía Enzo que se acababa de desvirtualizar en la mañana conociendo a Fernando y conociendo a Javier a mi me hace lo mismo cuando yo finalmente logro conocer quienes están detrás de quienes son los generadores de grandes contenidos también es algo muy potente que nos pasa a todos porque finalmente por lo cual hemos estado trabajando y hemos estado promoviendo el contenido de ella es un video en el cual muestra su camping y todas las actividades es un contenido fuerte con enfoque turístico y en realidad etnoturístico pero con enfoque patrimonial sin embargo el que nosotros le hemos llegado al cárcel de la historia con la persona que le enseñó a usar el computador con el jefe de la biblioteca que es el EPB que le he encargado y que trabajaron en conjunto para levantar este contenido a ella también le entrega un gran valor entonces aquí está Leonardo que es también parte importante y motor del trabajo que se articula en cada región que son los conocedores de cada una de las bibliotecas la biblioteca pública es el eje principal de articulación fortalecimiento y valoración de la comunidad por lo tanto cuando uno también logra pasar la frontera de lo que está en la web y logra realmente conocer el trabajo que hay detrás es algo maravilloso muchas gracias